Música Y atendemos a niños con discapacidad severa y también con multidiscapacidad, sobre todo para trabajar lo que es la independencia. Tenemos todo un programa hecho que responde precisamente a lo que viene a ser el proyecto de las áreas verdes. Como ustedes pueden ver, tenemos acá una pequeña parcela de uvas y ellos son los que lo cuidan. También de ahí estamos trabajando lo que viene a ser el amor por la naturaleza, el cuidado por la naturaleza. Trabajamos todo lo que son habilidades de la vida diaria. ¿Por qué? Porque no olvidemos que ellos tienen que ser incluidos, incluidos a su hogar, incluidos a su comunidad. Tienen que ser personas que sepan valerse por sí mismas, a pesar de que tienen discapacidad severa y multidiscapacidad. También desarrollan otras habilidades, otras destrezas y sobre todo responden a lo que viene a ser ahora nuestro currículo nacional. Siento, pienso yo, que he encontrado mi vocación con ellos. Me encanta trabajar con ellos. Es muy bonito. La casa aprende mucho. Los problemas son cero, menos cero aquí, comparado con ellos. Entonces, básicamente eso. Es muy bonito trabajar con ellos. Es una experiencia de verdad sensacional trabajar con ellos. La escuela se prepara en infraestructura, el mantenimiento preventivo ya se ha llevado a cabo, ya se presentó la documentación necesaria. Cada aula ya está dotado con su material educativo. Como les digo, no solamente es esta parte del cuidado de las áreas verdes que hacemos, lo hacemos en general. Porque también tenemos fechas de faena con padres de familia. Los padres de familia vienen y arreglan todas las áreas verdes que nosotros tenemos. Y la mejor gratitud es el agradecimiento de los padres. Pues a mí, mi hijo no era así, al de ahí mi neto y hace caso, me dicen. Entonces, eso es lindo para mí, de verdad.